Los trascendidos de la prensa nacional en la voz de Brenda Morales, las nomen punto. Los escuchamos. Los trascendidos de la prensa. Buenos días, Jaime y Auditorio. Bajo reserva del Universal. Los votos por Margarita, ¿a la basura? Por cierto, después de la determinación que tomó el INE de no reimprimir las boletas de elección presidencial, a pesar de que Margarita Zavala renunció como candidata presidencial, nos dicen que si los ciudadanos votan por ella el próximo 1 de julio, sufragarían por un candidato no registrado y por lo tanto no contará para nadie. Nos detallan que la renuncia a una candidatura no es una declinación, pues ante la ley no se puede declinar a favor de algunos de sus contrincantes. Es decir, no se pueden transferir votos. En otras palabras, si hay un voto a favor de Margarita Zavala, se podría interpretar como la anulación del sufragio, porque no hay una candidatura que lo respalde. Pero cabe la pregunta, ¿los votos de Margarita Zavala se van a la basura? ¿Quién es el candidato que con su recogedor va a levantar esos sufragios? Porque de que alguien se los va a llevar, sin duda. Trascendió de milenio. Que la estrategia de apoyar causas ultraconservadoras no le está resultando del todo al candidato del PRI a la jefatura de gobierno capitalino, Miquel Arriola. Lo anterior se debe a que no se le permitió hacer uso de la palabra en el evento Unidos a Favor de la Familia, organizado por un grupo cristiano en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Y es que el líder de la agrupación en turno le recordó que no se trataba de un acto político, por lo que le exigió bajarse del templete y retirarse del lugar. ¡Tómala!